El piloto de la policía que aterrizó su helicóptero en una terraza en el sur de Bogotá volvió este fin de semana de manera más discreta, al lugar que le salvó la vida. Juan Luis Martínez. Bueno, Cristina, tan heroico como el capitán Romero resultó el técnico de vuelo que arriesgando su vida evitó que el aparato se incendiara y con él la casa que sirvió de helipuerto. A propósito, 15 días después la casa ya fue totalmente reconstruida. El capitán Luis Carlos Romero, quien se hizo célebre por aterrizar de emergencia su helicóptero Hux 500 de la policía en la azotea de una casa, volvió a la vivienda para recorrer el sitio que el susto no le dejaba recordar. ¿Usted no le ha vuelto? No, no, mi general. La primera vez sí. ¿Y ahora? La primera, la segunda. La segunda vez. Esa segunda visita, menos complicada, lo hizo despertar del sueño de la emergencia para verse rodeado de niños que ven en él a un completo héroe. Más que héroe sí quisiera ser de pronto un ejemplo para ellos. Al observar nuevamente el pequeño terreno en el que aterrizó le preocupaba una sola cosa. Lo último que me faltaba era ese recibimiento de la comunidad. Estaba muy preocupado y me disculpé con ellos bastante porque supe que tuvieron algunos inconvenientes o algunas molestias. La sencillez del oficial le permitió confesarle a uno de sus pasajeros, el camarógrafo Bernardo Pinzón, con quien tuvo la emergencia que la preparación y la pericia de su técnico de vuelo que cortó los transmisores de combustible en el momento de la caída evitó un incendio. También me dijo que lo vivido hace 15 días es un completo milagro. Después a firmar autógrafos, a pasar con los anfitriones de su helicóptero. Y a recibir de parte de la comunidad un Hux 500, igualitico el que se le accidentó, eso sí, un poco más pequeño.